Con un poco de dolor en la rodilla izquierda, Chaco Jiménez aseguró que por nada se perderá la gran final. El atacante argentino tuvo un entrenamiento normal y dijo sentirse listo para jugar el domingo contra América. Ya después pensará en lo de su lesión. Por el momento, solo piensa en ayudar a su equipo. Son puros golpes, me doblo la rodilla, pero bueno, ya está. Después del partido veremos qué pasa, pero en este partido tengo que estar al ciego. Obviamente, sí, no tengo dudas. Si me pone Memo, obviamente. Cristian Jiménez sabe que Cruz Azul está acariciando el título, pero está consciente que la máquina debe de hacer un partido perfecto y aprovechar la mínima ventaja con la que llegan al Estadio Azteca, aunque acepta que la serie aún está abierta. Sí, estamos a 93 minutos de ganarlo o perderlo. La serie está muy pareja, es muy pareja, dos equipos con mucha historia, con mucha afición. Vamos a dar todo nosotros por ganar, como América va a querer ganar. Creo que en este momento hay que estar tranquilo y saber que la ventaja puede ser ventaja siempre y cuando la sepamos manejar, pero tenemos que pensar que tenemos que ir al Azteca a jugarle igual y a ganar. Por último, el Chaco afirmó que el equipo ha tenido suerte, pero que ellos mismos son los que la han encontrado. Sí, bueno, pero igual la suerte hay que buscarla. Creo que a veces es muy difícil que siempre tenga suerte, pero nada, el equipo hace lo suficiente para ganar. Con imágenes de Daniel Gámez, informó para Récord TV, Gibran Araije.